Música Paso a paso Paso uno Do Paso dos Do Paso tres Sol Paso cuatro Do Paso cinco Re Paso seis Mi Paso siete Mi Paso ocho Re Paso nueve Do Mano izquierda Oprima las teclas al mismo tiempo como indican los puntos en negro y así obtendrá la posición o acorde de acompañamiento. La letra indica el nombre del tono, los puntos indican la tecla que se debe pisar así, dedo meñique, dedo índice y dedo pulgar al mismo tiempo. Música 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 Música